¿Dónde vamos a acompañar a estos muchachos? Pues a bailar y a disfrutar Y dicen que de una vez quieren aprovechar la música que traemos para todos ellos y todos ustedes invitados especiales Así es que vamos al centro de la pista de una vez Vamos a bailarle, vamos a bailarle la música del Sinaloa Band ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Así que por favor, a quienes hayan dejado sus carros por allá, si los pueden pasar a mover. Seguimos con más de nuestra música. La música de Sinaloa Pan presente esta noche. Eres muy bonita, muy mentirosa, que engañas a los hombres, siempre con mentiras, que engañas a los hombres, siempre con mentiras, que engañas a los hombres. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dicen que no te quiero mi amor, dicen que amo con mucha pasión, pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen que no te quiero mi amor, dicen que amo con loca misión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas. Dicen que no te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen que no te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen que no te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión, pero no tienes corazón. eso ok música para todos